No me mires a los sucursos cuando mientes Pues me siento más culpable de creerte No menciones que lo nuestro es importante Pues mis sueños te llevaste por delante Nada más me vas a ilusionar Con engaños tú me vendes la verdad Miénteme, no te sientas mal por eso Ya mil veces me han fallado Me han calado hasta los huesos Una gota en el desierto no se nota Si la gota son tus besos Miénteme, tal vez no te cueste tanto Esa aleja natural, llevas tiempo preparándose Que eso no es normal, pero te amo Aunque me duele aceptarlo Los de instinto Nada más me vas a ilusionar Con engaños tú me vendes la verdad Miénteme, no te sientas mal por eso Ya mil veces me han fallado Me han calado hasta los huesos Una gota en el desierto no se nota Si la gota son tus besos Miénteme, tal vez no te cueste tanto Esa aleja natural, llevas tiempo preparándose Que eso no es normal, pero te amo Aunque me duele aceptarlo Miénteme, al final suena sincero Y lo que diga yo, te creo